Bueno, el gobierno ha decidido suspender la ley de alquileres, ¿no es cierto?, para buscar una mejor fórmula, porque ¿esto qué ha hecho? Ha hecho que muchos propietarios no pongan en oferta sus viviendas, no las pongan disponibles para el alquiler. Ha provocado esto una suba en el precio de los alquileres, de forma tal que esta ley ha sido suspendida para buscar algo mejor. Vamos a conversar ya mismo con Glenda Gómez, de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos, por un techo digno. Glenda, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata la suspensión de esta ley? Y si buscamos una ley mejor, ¿cómo debería ser? Primero, ¿sirve suspenderla? Y después, ¿cómo debería ser la nueva ley? Sí, primero que una ley no se puede suspender, eso es un error y es anticonstitucional. Las leyes no se suspenden. O sea, es como que hay una filtración de una información que está, obviamente que por lo visto fue hecho a propósito como para especular con esto de la suspensión de la ley y esto es lo que hace mayor presión hacia los inquilinos, ¿no? Hacia la población inquilina porque ahora es como que el miedo de la población inquilina cómo me van a aumentar el alquiler, cómo firmamos un contrato y el abuso de las inmobiliarias y de los propietarios. Obviamente sobre esto, sobre que supuestamente se suspende por 180 días la ley de alquileres y no es así. Deben estar tratando de hacer alguna modificación, pero bueno, todo eso lleva a un tratamiento. No es que se suspende la ley, no se puede suspender una ley. Lo que sí, bueno, como decíamos, la ley de alquileres que está vigente porque la ley 27.551 sigue vigente. Eso lo tienen que saber toda la población inquilina. Ustedes tienen que firmar los contratos y todo lo que es a la actualidad sigue rigiendo la ley de alquileres que tenemos hasta el día de hoy. Eso no se modifica. Por otro lado, ¿qué punto modificar de la ley? No es que hay que modificar la ley. Acá el problema, y lo tenemos que entender, es un problema de inflación, un problema inflacionario. Por otro lado, ¿qué propietario va a querer alquilar una casa y cobrar por debajo de la inflación? ¿Qué solución le puede llegar a dar el gobierno? La primera solución que tiene que dar, y esto lo volvemos a repetir, y es una lucha que tenemos con el INDEC, es que en la canasta básica total hay que incluir el derecho humano a la vivienda. La canasta básica total, o sea, está regida y todo lo que está involucrado dentro de la canasta son los derechos humanos. La vestimenta, la comida, la educación, salud. ¿Y la vivienda por qué no? La vivienda es un derecho humano, un derecho constitucional, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no la incluyen en la canasta básica total? Y esto lo venimos peleando hace años los inquilinos. ¿Por qué? Porque si la incluyen la línea de la pobre, si la indigencia se le dispara. Eso es lo que nos comunicaron, lo que nos dijeron. Entonces, nueve millones de familias inquilinas quedamos debajo de la alfombra, por eso mismo que nosotros habíamos pedido que en el censo también se hagan preguntas sobre inquilinos y de qué manera uno alquila, cuánto destina el alquiler, y eso tampoco se hizo. O sea, que en el censo tampoco están los datos de los inquilinos como corresponden, no figuran. Y, por otro lado, que tampoco el derecho a la vivienda está incluido dentro de una canasta básica. Entonces, la canasta básica total, si no tiene el derecho a la vivienda, nuestras paritarias, encima que quedaron atrasadísimas porque las paritarias de los trabajadores están muy atrasadas con respecto a la inflación, nunca llegamos, tenemos trabajadores pobres. El 80% de los trabajadores son pobres. Entonces, no estamos hablando con la verdad. Y si nosotros no incluimos los alquileres, volvemos a reiterar, dentro de la canasta básica, ¿qué solución le pueden dar? Esta es la pregunta que le hacemos al señor Sergio Massa, al presidente Fernández, que hoy especulan con la suspensión de una ley. Primero y principal eso. La solución para los inquilinos, esa es una. Después, la implementación del título 3 de la ley actual de alquileres, que habla sobre el alquiler social, no está implementada. No se ha implementado la ley que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren suspender? Si una ley no está implementada como corresponde. Acá el problema no son las leyes. Y en Argentina tenemos un problema muy grande, que tenemos buenas leyes, pero no se implementan. El problema es cómo y quiénes las implementan. O si se implementan. Y esto nos pasa en la justicia, en la educación. Nos pasa en todo. Ahora, siguiendo la regla básica del mercado, la demanda encarece el producto, esto es ineludible. Pero digo, hay mucha oferta, porque hay un montón de gente que se fue a vivir a barrios privados, a la costa atlántica, al interior del país, después de la pandemia, ¿no es cierto? Con lo cual dicen los expertos que hay un montón de viviendas disponibles, que antes eran oficinas u otros usos comerciales o industriales. Hay un montón de propiedades disponibles para que se puedan alquilar, con lo cual, con toda esa cantidad disponible, deberían bajar los precios. Sin embargo, nosotros siempre estamos al revés. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un error muy grande. Tomar la vivienda como comercio. Y la vivienda no es un comercio. Reiteramos que es un derecho humano. Durante muchos años se naturalizó que la vivienda es comercio. O sea, desde que nosotros tenemos el comercio de los alquileres, fue más fácil para el gobierno desligar en alquileres un derecho humano que hacerse cargo de las políticas habitacionales del país. Entonces, ese es un error muy grande. Y eso, podemos ver por qué crecieron las villas, por qué crecen las villas, por qué hay tanto barrio de emergencia, por qué un trabajador no puede pagar su techo propio. Entonces, la falta de políticas habitacionales han convertido a un derecho humano en la especulación de las inmobiliarias y los propietarios. Claro, claro. Y el problema es ese. Entonces, acá tiene que tener manos a la obra el gobierno, el Estado. Es urgente. Pero además es verdad que hay mucha vivienda disponible. Hay mucha vivienda disponible, obviamente que sí. Y tenemos tierras disponibles. Pero, ¿qué pasa? Después de la ley de blanqueamientos, y esto hace años que se viene viendo en Argentina, que se venden las tierras del Estado a manos privadas, a constructoras privadas, y no se hacen viviendas para el trabajador. O sea, el trabajador tiene derecho a pagar su propio techo. Porque lo que pide el trabajador, y nosotros como asociación civil, cuando nos fundamos, es lo que estábamos pidiendo, es que pagar nuestro techo. Pagar nuestro techo como si fuese un alquiler con un 30% de nuestro sueldo que vaya destinado a pagar nuestro techo. Entonces, no tendríamos villas, no tendríamos situación de pobreza como hoy tenemos. Porque hoy un trabajador, un jubilado, pónganse en los zapatos de un jubilado, ¿cómo hace un jubilado para pagar su techo? Y dentro de unos años, muchos de los que hoy tenemos 30, de 25 para arriba, y tienen familia, y tienen que alquilar, van a ser jubilados, y no van a poder pagar su techo. Claro, 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 exactamente. Eso es terrible. Hay una pobreza increíble en la República Argentina, y todo, la mayoría de la gente que vive en villas, hay gente que va a trabajar todos los días, pero no le alcanza para pagar un alquilar, y quiere salir, y el Estado es el que se lo prohíbe, porque el Estado es el que no implementa la ley como corresponde, el Estado es el que se niega a hacer políticas habitacionales, sacaron un procrear mentiroso, donde piden que los inquilinos no tengan deuda, ¿qué argentino no tiene deuda, o qué trabajador no tiene deuda, si se endeuda para poder comer? Y si el 80% de su sueldo lo destina a un alquilar. Inglenda Gómez, Asociación Civil de Inquilinos Argentinos, por un techo digno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que sigamos bien, hasta luego.